Saludos a las reconcilias que ganan en las transmisiones vivas de sus amigos de Trabajo. Para los casimuevos de Trabajo que están presentes también virtualmente hasta el Trabajo y siguen las transmisiones de sonidos de Trabajo. El ritmo que nos dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a mandar unos saludos que nos llegan acá en la transmisión en vivo de Facebook a mi comadre, Leslie Atrade, Andor Lau, que están siguiendo la transmisión en vivo de Sonido Tumpador como Oscar de Viento. Y para la guapísima Ale, un tumba sonido que nos dice... Sonido, tumbador, el gigante. Bueno, pues vamos a entrar en la comia, la comia buena también para seguir bailando para mis comadres. Que están conectadas en el brazo, no sigan desmatables y no dejarles de matar los saludos para toda la banda. De los pulqueros que nos escuchan hasta los 2016, que toquen Estados Unidos, que siguen la transmisión también en vivo de cada ocho días, y hay veces que sepan en el sonido Tumpador. El tono sabroso que nos dice la comia, la comia buena. Sonido, tumbador, el gigante. Sonido, tumbador, el gigante. Sonido, tumbador, el gigante. Sonido, tumbador, el gigante. Esta cumbia buena, baile la muchacho Que prendan la vela y lo den barato Que prendan la vela y lo den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Este no se presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!